Juan, mami, estamos en sala, ahora cada vez que salimos es lloviendo Ay, Dios mío, pero espérate, es que esto es importante porque conseguí un trabajito para salir a los pagaderos Y para que tú pagues la universidad, oye, pero mira, hay que cruzar otra vez el arroyo No, 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 ahora cruzame tú ya, estoy cansado O sea, ¿cómo te voy a cruzar yo? Si te cargué, desde que estaba el bebé, ahora que no me cargues tú Bueno, bueno, yo te cruzo, pues Ay, Dios mío, pero ahora no está pues el búhese, bueno, vamos, vamos, vamos Dale, dale, vamos, vamos Ay, Lucho, ay, Dios mío, mira, ay, dale, dale Ay, aquí estamos, mira, el rincón del camarón, vamos, vamos Cuidado, cuidao, cuidao, mami, ay Bueno, vamos, vamos, que ya está el encargado, corre, corre, corre Ay, Dios mío Hola Hola, buenas tardes, ¿qué más? Lucho, ¿cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para empezar a trabajar? Sí, 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 estamos listos para trabajar Muchachos, esperemos que atiende bien al cliente, atiende bien a las personas Me mantienen en el lugar limpio, me mantienen en el lugar ordenado Y que el cliente es satisfecho Ah, bueno, sí, nosotros mantenemos todo limpio Tienes que estar pendiente, oye Sácate esa vaina de la boca Bueno, a trabajar, vamos, vamos a cambiarnos, entonces, vamos, vamos Ay, pero déjame salir Lo primero Pero tú como siempre imprudente, ¿no ves que hay el primer trago? Mira, ya te estás cagando, ya Siempre creen el primero del pavo Oye, ¿se quién es? A mí se no es el alcalde ¿Y el alcalde? Yo la tiro, yo la tiro Echa para allá, echa para allá Echa Bueno, bienvenido al Rincón del Camarón ¿Qué se le ofrece, Gina? ¿Qué vas a pedir, mi querido hijo? Padre, no sé qué pedir ¿Cuál es la especialidad de la casa? Sí, Gina, en la especialidad tenemos el mofonguito y también el camarón empanizado Pero para ti así, mira, tú le dejes comer como ese cóctel de camarón Porque tiene así como la forma de un cóctel, así de una copa Me das el cóctel de camarón, pero por favor, no le eches pimienta porque soy alérgico Ay, ah, bueno, eh, sin pimienta Ay, se acabó el lapicero Bueno, bueno, eh, sin pimienta Ah, bueno Amigo, aquí llegó el alcalde Ese mami es el trito, mira, pidió un fogoncito Ah, no, no, no Un mofonguito Mofonguito Cótel de camarón Y un empanizado Entonces aquí te dejo con la lista Vengo ahorita por esos pedidos Listo, amigos, en 10 minutos Mami Ya están los platos Ay Oye, pero qué eficiencia Pero ya, quítate de aquí, échame ya Ay Ay, pero ven acá, que fue lo que dijo el alcalde Que le echara pimienta O no le echara Hombre, yo le voy a echar porque yo creo que sí Pimienta para que le dé ese toque pigmentico así Voy a echarle un poquitico Otro poquito para que le dé así todo el toque Otro poquito Aquí está mi querido alcalde El cóctel de camarón Usted me dijo de la pimienta, ¿verdad? Sí, señora Que le echara, ¿cierto? No, por eso yo no le eché Ya le traigo los otros platos Esquisito Ay, Dios mío Le eché pimienta, digo que no Ah, pero un poquito al año no hace daño Aquí está La especialidad de la casa Buen provecho Ay, es que la temperatura me pone así Mira la tapa Bueno, bienvenido con Guti, ya saben Disfruten el plato Ay, Lucho, mira Nuestro primer día de trabajo y el alcalde pidió Todos los platos y los más caros Mami, pero ven acá Llegó al alcalde como extraño Sí, sí, ¿qué tiene? Mami, se está como hinchando Ay, ¿por qué? Mami A mí me dijeron que él no puede No puede comer pimienta Ay, Lucho, yo le eché pimienta Ay, pero Pero mira, no es tan grave Mira, ya está tomando agua Ay, ya está saliendo el pomo en la boca Mami Alcalde Ay, alcalde Alcalde, no se vaya Alcalde Alcalde Ay, si yo voté por usted Ay, mami, se vuelan ¿Qué pasó? ¿Quién me va a pagar la cuenta? Ay, la paga usted Vámonos 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 Vámonos